Hola amigos, hoy vengo a haceros un nuevo vídeo haciéndoos el unboxing del nuevo disco que ha adquirido de la gran diva de las mariposas, también conocida como la diva de la banda Jenny Rivera. Os vengo a hablar sobre el álbum, el año de lanzamiento, el género y las canciones más exitosas que contiene. Este es su primer recopilatorio llamado y sus mejores 17 éxitos, incluye las canciones de sus primeras grabaciones que son su álbum debut Jenny Rivera, su álbum segundo La Güera Rivera con banda, su tercer álbum Adiós a Selena, Por un amor y su cuarto álbum hasta aquel entonces que era poco a poco La Chacalosa. Incluye muchas canciones de ese álbum, del cuarto, de poco a poco La Chacalosa. Como podéis apreciar son los inicios de Jenny Rivera, una Jenny Rivera muy jovencita, el género de este disco es muy tejano, muy mexicano. Incluye corridos junto a la banda también y como podéis apreciar de entre los 17 grandes éxitos incluye Adiós a Selena y Recuerdos de Selena. Son rolas muy bonitas dedicadas a Selena Quintanilla, ya que Jenny era una gran admiradora de Selena. Y he de decir que incluye canciones como Por un amor, me encanta lo jovencita que interpreta Jenny esa canción. Libro abierto, me encanta esa canción tan bonita, mexicana. Y también incluye la rola de También las mujeres pueden. Y incluye su canción debut de aquel entonces La Chacalosa compuesta por ella. Y incluye canciones como Para un gran señor y La novia del plebe. Y La novia del plebe junto a la banda sinaloense. Canciones compuestas por Jenny Rivera. Para un gran señor dedicada a su padre Don Pedro Rivera. Y incluye también su exitazo Somos Rivera, donde ahí interpreta la canción, es muy similar a la de Mi Vida Loca, parte 2. Y ahí Jenny se siente muy orgullosa de sus raíces. Sin duda, como podréis apreciar, es la mejor época de Jenny, sus inicios. Yo tengo que decir que admiro mucho toda la época de Jenny. La admiro tanto desde sus inicios hasta más madura. Me encanta porque interpreta las canciones de más jovencita aquí y luego las va interpretando a través de sus siguientes álbumes. Me gusta mucho el álbum de La Chacalosa, lo lanzó por dos veces. Luego lo sacó con la voz más madura también y la interpretaba muy bien. Y no me enrollo más, si te gustó te agradecería que me dieras un like. Y muchísimas gracias por visualizarlo.